Ahora para hablar de moda para hombres, que regalarle a papá en estos días y hacer que la moda de los hombres sea diferente, que sea mucho más actual, que sea además elegante, bonita, hacer de nuestros papás unos verdaderos papacitos, eso lo vamos a hacer, ¿cómo estás Clara? Claro que sí, ese es el objetivo, hoy digamos que traemos algunas propuestas, quisiéramos traer mil cosas, pero el tiempo es limitado, pero sí queremos dejar como un mensaje de que hay muchas opciones, digamos que salirnos un poco de lo cuadriculados que nos volvemos, hay veces nosotras mismas para regalarle a nuestros esposos y a nuestros papás, entonces tenemos que ser nosotros como las creadoras y las que proponemos esas nuevas alternativas. Ese punto que tocas me parece importantísimo, porque es que por lo general las mujeres, pues nosotras no dependemos de nadie para comprar algo, pedimos compañía a veces para ir a comprar, pero nuestra opinión es la determinante, finalmente, es cierto que me queda lindo, me queda muy bien y uno tiene claro que quiere comprar, sin embargo los hombres como que sí se vuelven más dependientes y las mujeres somos muchas veces quienes escogemos la pinta. Claro, ellos se dejan acompañar. Definitivamente, entonces es bueno orientarnos nosotras. Nosotras que tenemos ese poder de decisión en la mano. Y como queremos ver a los hombres. Y hacer que sea divertido para los hombres vestirse cada mañana, que no sea algo tan mecánico, que sea el mismo pantalón y una camisa y ya, venga salga, no, cambiemos. Vamos entonces con este papacito de Juan que nos acompaña hoy. Ay, yo creo que ya no va a salir porque le di un pedazo. Tiene club de fans. Él tiene club de fans con nosotros, a ver. Juan, primero levántese la bota del pantalón porque yo quiero ver si las medias... Ah, no. Estas, pero sigue, 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 sigue. Estas son, digamos que la propuesta más básica de todas. Ahorita vamos a entrar a ver un montón de propuestas. Vamos a arrancar, digamos, con la pinta que tiene Juan. Bueno, aquí vemos a un hombre, digamos, conservador, puede ser un hombre un poco más adulto, digamos, es un hombre que se mueve en un ambiente que le exige un cierto grado de formalidad. Ya hemos visto que la corbata ha ido desapareciendo, entonces digamos que hay que buscar esas alternativas casuales tendiendo a lo formal. Vemos un blazer en lino, como estamos todavía influenciados por primavera-verano, pues que estamos aquí en, digamos, en nuestro pleno verano. Entonces vemos un blazer en lino, azul oscuro. Tiene un detalle hermoso en la codera. Esta vez no es en contraste, sino en la misma tela, pero miren que tiene unos pespuntes alrededor. Siempre buscando, pues, que sean detalles muy sutiles. No sé si alcanzan a ver en el puño los contrastes que hacemos en uno de los ojales o con el hilo con el que se pega alguno de los botones. Vemos una camisa al interior, digamos que absolutamente clásica. Voy a arrancar desde aquí y nos vamos, digamos, modernizando un poco. Es una camisa de un fit semi-ajustado, digamos, no es tan exigente, pues, de tener una figura perfecta como la de Juan, sino que nos acepta, digamos, un cuerpo que tenga un poquitico más de barrigo, digamos. El que tenga una latita. Sí, el que nos tocó, el que nos tocó el marido. El pantalón es de una línea también que tiene una bota no totalmente estrecha, pero sí es una bota recta, que nos favorece muchísimo a ver esa figura estilizada y un tiro medio que también es fundamental. Ahora, el combinado que hicieron del pantalón con el blazer no es un combinado muy tradicional dentro de los hombres. Es una propuesta muy bonita, ese azul con ese tono que vemos abajo, que no es un perfecto chocolate, sino más bien como un taupé. Entonces, ahí vemos, pues, digamos, una propuesta. La correa tiene un cuero café y un pequeño detalle como una riata en azul oscuro que también, pues, digamos, que nos juega hermoso con esa combinación de color. Se ve precioso, pero yo quiero devolverme a la parte del tiro. ¿Qué quiere decir el tiro medio? Ok, digamos que la medida del tiro también nos determina mucho. De hecho, sí, hasta donde nos sube la parte de adelante del pantalón, nos determina mucho también como qué tan modernos o qué tan tradicionales podemos ser. Este es un largo de tiro medio que no es incómodo para el hombre de llevarlo, porque algunos se sienten muy incómodos cuando el tiro es demasiado bajo. Bueno, a Santiago no lo conocíamos, pero hola. No, 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 no. La camisa es una camisa en índigo, en denim, pero tiene un detalle que también es muy de la temporada, que son los mini prints. Y en este caso son anclas. Entonces, digamos que juega con todo ese tema náutico y marinero sobre el denim que sigue y seguirá siendo parte fundamental, pues, en el armario de los hombres. El pantalón, ya miren que es un tono, sigue siendo el clásico azul, pero en una tonalidad, digamos, muy de la temporada, que es un azul, pues, digamos, más un azul más claro. Es que está más suelto. Sí. Tal vez a Santi le queda un poquito más sueltecita la talla, pero sí esta es una silueta, digamos, del que conocemos como el pantalón chino. Como relajada, como cómoda. Sí, cómoda. Que es perfectamente válida para un fin de semana, así de la forma un poco más informal como la lleva Santi, pero si tuviera una camisa, digamos, un poco más formal, podría también servir para... También es válida. Los zapatos también me encantan. Los zapatos son de la colección de escolar. Los zapatos son de punto blanco. No, por favor, muéstrame esa suela. Tranquila. Que es espectacular, mírame ese. Mira que jugamos con el mismo combinado que vimos ahorita del taupe con el azul. Ay, cariño. Taupe, ¿se llama ese color? Sí, es como ese como gris, café. Gris, café. Exactamente. Taupe. Es el que conocemos como el color taupe. Me fascina. Vamos hablando también un poco acerca de estas opciones que hoy nos traes, porque uno dice medias, vamos a darle medias, pero las medias se salen del molde por completo. Yo me vine armada hasta los dientes. Eso es. Y me van a entrar en todo esto. Porque miren, quisimos hacer una composición de tres camisetas tipo polo, digamos en la cajita a mi lado derecho. Que son como tres colores, digamos que un hombre perfectamente podría tener en su armario. Que los tres me encantan. Este azul, este verde. Y el salmón. Y el salmón. Entonces trajimos como varias opciones, vamos a hacer este ejemplo, porque miren, normalmente si el hombre tiene un jean y un polo, pues digamos que es un escenario súper neutro para yo llegar a imprimirle con las medias un toque súper diferenciador. Entonces, si yo me levantara. Se le levanta el pantalón y se le ve la media así. Entonces, un fondo azul que juegue con esta tonalidad, las rayas siempre son muy fáciles de llevar. O sea, los puntos o las bolas algunas veces pueden ser más atrevidos, pero las rayas son... Más a la fija. O sea, digamos que si queremos que se meta un poquito como en moda, le compraríamos rayas como para que se vaya lanzando. Miren, por ejemplo, voy a tomar estas. Ay, no, arriesguense. Con esta polo que tienes aquí. Ah, mira, qué lindo. Esta combinación sería espectacular. Supongamos que tuviera un jean, supongamos que tuviera un pantalón khaki en las distintas tonalidades. Sería una combinación perfecta. Súper ganadora. Vamos a hablar de la de Juan y luego seguimos combinando cosas. Porque viene muy pasión. Para la placa. Claro, Juan está con la pinta verano. Me fascina. El pantalón corto, pues en este caso la bermuda, digamos que es importantísimo el fit que ella tenga porque no es lo mismo una prenda ancha que nos haga lucir de pronto pues un poco como anticuados o hasta desarreglados. No, esta tiene su fit muy lindo, cae un poco cerrada aquí a la altura de la rodilla. En este caso está acompañado con una camiseta tipo polo. Esta sí sería pues una pinta total de verano e informante. Pero es que sabes que yo creo que hay que desvitificar un poquito el uso de estas prendas para la ciudad. Si nos vamos a otros países del mundo cuando es verano. Ah, claro. En Argentina, en Europa y de todo, los hombres se visten así. Se dan libertades totales. Y nosotros alimentamos el ojito. O sea, tenemos que tomar para que... Porque, bueno, los días de descanso. Es que un fin de semana con este calor en Medellín. No, a lo que veo es que por lo general en los países entonces dejamos eso solo para la ida a la finca o para la ida a Antioquia o algo. Tienes toda la razón. Sí, 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 tranquilamente. El clima en este momento lo permite perfectamente. Y estar, digamos, de esta forma vestidos un fin de semana es perfectamente permisible pues en el escenario de la ciudad. Los zapatos tienen mediacita por dentro. Sí, claro. O sea, con esas chiquitas, ¿cierto? Claro. Tenemos un calcetín invisible o lo que llamamos nosotros también las baletas. Hemos incorporado esta silicona en la parte de adentro. Es lo más práctico que han logrado hacer. Se nos quedaban mucho los señores, que se les caía, que se les rodaba. Entonces, esta pieza de silicona ayuda a que se sostenga y digamos que es súper necesario usar medias aun cuando queramos que no se vean. Para que el piel no sude. Para la frescura del pie, para la comodidad, para evitar el roce con ciertos materiales internos del calzado. Entonces, aquí tenemos también incluido pues este tipo de medias. Me encanta el combinado que nos trae Santi. Pero bueno, ese ya es como más casual, pero descomplicado. Sí, digamos que Santi ahí se puso su camisa por fuera. Tiene la parte de abajo del pantalón un poco doblada hacia arriba. Ahí tenemos también incluso el detalle del hilo en contraste. Miren que es un pantalón khaki, pero tiene en su costura interna un hilo rojo. Aquí vemos otro tipo de mini prints, que definitivamente los estampados. Es una camisa que tiene unas pequeñas, pequeños punticos azules. Y está hecha, digamos, para que al doblar la manga tenga unos detalles internos que se vean milagros. Esa es la forma de doblar la manga, porque es una forma diferente. Entonces, yo la llevo toda hasta arriba y ya después doblo lo que me quedó, para que se pueda ver el puño de la manga. Para que se vea, exacto. Y eso así en el bracito bien trabajado y todo, para que se vea lo más bonito. ¡Oh, divino! Volvemos a la moda. Y aquí entonces continúa, Santiago, este color, ¿cómo se llama? El del pantalón. Clara, porque yo me quedé asombrada con el nuevo color. Exacto. Bueno, digamos que aquí nos movemos dentro de los khakis y encontramos como muchas intensidades, desde el arena clásico que conocemos, hasta unos que van teniendo como unos tintes de más amarillos o de tonos ladrillos. Este es uno de los khakis que, digamos, desde el año pasado y aún se mantienen fuertes porque es una línea de color que es fácil de utilizar, pero que nos trae, pues, digamos, como una novedad, digamos, en el tono que no es el tradicional. Yo te pregunto, además de esta camisa con la que nos la muestra el modelo, ¿con qué otro color puedo combinar este pantalón? Que tú sabes que uno siempre compra y dice, se lo pone con esta camisa, con esta, con este, con este. Pues, para que vaya variando. Sí, digamos que el azul y el blanco es la opción que inmediatamente nos viene fácil. Pero si utilizamos, por ejemplo, tonos... Mira, eso estaba viendo. Tonos salmón, tonos de azules, digamos que van siendo un poco más vivos. Si utilizamos, por ejemplo, tonos rosas, rosas, digamos, más pálidos, encontramos, pues, también con otras alternativas. Completamente. Es muy fácil y ahorita en la pinta que vimos con el buzo color salmón, el saco, sea un cardigan o sea un buzo, es como un elemento ideal para uno imprimirle color a una pinta, porque muchas veces nos sentimos... Nos sentimos temerosos de tener, pues, una camisa que llame demasiado la atención, pero ese saquito, ese rectilíneo, como le decimos nosotros, pues, aquí en el negocio, el que nos puede imprimir un toque de color sin salirnos de una figura absolutamente clásica. Esta me fascina, me fascina, o sea, me la sueño al marido vestido aquí. Y no solo eso, sino que me encantan los detalles de la camisa, porque mira, aquí en la parte donde están los botones tiene su detalle diferente, y las mangas también, o sea, una camisa blanca... Y las coderas también, entonces una camisa blanca muy sencilla se convierte en un toque muy linda. Es una camisa blanca enriquecida, exactamente, que se sale de lo normal, porque entendemos que definitivamente el blanco es uno de los mejores aliados, pues, el blanco y el azul, digamos que son unos grandes aliados del mundo masculino, pero entonces, ¿cómo enriquecerlos, cómo sacarlos de lo aburrido y de lo tradicional con los detalles que estabas mencionando? La codera, los cuadros al interior de la manga, las puntadas que tenemos aquí en la parte de la perilla, pues, son las que nos van a dar. Y el jean está hermoso, el jean está muy bonito. El denim definitivamente no lo podíamos dejar atrás, porque el denim sigue siendo... Total. ...un jugador, pues, digamos, desde lo informal hasta lo casual. Pues, me encanta porque es que aquí queda demostrado que la moda masculina no tiene por qué ser aburrida, y que hay muchísimas opciones para todos los gustos, incluso sacar ese padre convencional, conservador, un poquito de la rutina con detalles pequeños, pero que hacen la diferencia. Esa es nuestra tarea, entonces, para este Día del Padre. Muchísimas gracias. Juan y Santi también, nos alegraron la tarde. Gracias. ¿Para qué fútbol, sí o no? ¿Para qué fútbol por estos colos? ¿A quién vivo? No, 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 no ¡Gracias!